¡Qué bueno! Que tu muercita no está así por darte la bienvenida que te mereces. ¡Eso, mi hijo! Este me lo regaló mi padre cuando me casé. Sí, es para recordar siempre el valor de un toscano. Fer, ¿estás embarazada? A mí mi comadre me dijo que está embarazada. Y pues yo juré que Luis se iba a casar con ella otra vez. ¡Mi negrucha está esperando un hijo mío! ¿Tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. Lo sabía. Me gusta esa tipa. Pusiste los ojos en la esposa de tu hijo.